Y ahora nos comunicamos en Bruselas, Bélgica, con el eurodiputado español José Ramón Bausá, líder de la bancada liberal en temas de asuntos exteriores y promotor de una resolución para imponer sanciones individuales al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo, como impulsores de un proyecto de leyes punitivas que apunta a radicalizar el autoritarismo, y clausurar el espacio democrático en Nicaragua en 2021. Eurodiputado, antes de hablar sobre la propuesta de resolución que será debatida mañana en el Parlamento Europeo, es importante conocer cómo han reaccionado las distintas bancadas en el Parlamento sobre estos tres proyectos de leyes punitivas que se han presentado en la Asamblea Nacional de Nicaragua y que serán aprobadas en la próxima semana. Pues, de una manera, la verdad es que yo estoy muy satisfecho. Nosotros inmediatamente, de manera inmediata que yo tuve conocimiento de esa propuesta legislativa que se quería hacer por parte del gobierno dictatorial de Ortega y de Murillo, inmediatamente presenté una resolución. Mi intención era que hubiera un debate en el Parlamento Europeo, por lo tanto, había que presentar esa solicitud de manera urgente, y la verdad es que estoy absolutamente satisfecho porque, precisamente, ese debate se va a llevar mañana a cabo, mañana jueves, a las nueve y media de la mañana. Y, a partir de esa, también presenté una resolución. Bueno, también enviamos unas cartas, personalmente, tanto al presidente del Consejo como a la presidenta de la Comisión Europea, precisamente para que tuvieran conocimiento de esa situación. Y, lo más importante, en base a esa propuesta de resolución que hicimos llegar al resto de fuerzas políticas, ayer tuvimos un debate intenso, interno, precisamente, entre cuatro formaciones, el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular Europeo, ISIER y Los Verdes, y hemos llegado a un acuerdo conjunto, en base, repito, a esa base de proposición que hicimos desde el Grupo Liberal y que yo tuve el honor de liderar. Y, mañana, procederemos a esa votación. Y yo espero, como no puede ser otra forma, que salgan sumamente favorables los votos en ese sentido. Este tipo de leyes que criminalizan a los ciudadanos, a la oposición cívica, al crear esta segregación de supuestos agentes extranjeros y, por el otro lado, las que imponen de manera abierta la censura contra la libertad de prensa y la libertad de expresión y también el establecimiento de la pena de cadena perpetua. ¿Tienen algún precedente en los países, gobiernos europeos, o gobiernos que se relacionan con la Unión Europea? No tienen ningún precedente en ningún país europeo porque eso es propio de gobiernos dictatoriales. Es propio de países donde las libertades son precisamente reyectadas y donde se produce un abuso y una limitación de los derechos humanos. Sí que hay un precedente en Europa en ese sentido, pero no un país de la Unión Europea, que es Rusia, la famosa ley Putin, la ley que, en esas mismas circunstancias, se aprobó en el año 2012 y que la dictadura de Ortega y Murillo han querido emular, han querido copiar para instaurarla, instalarla y aprobarla en Nicaragua. Pero, precisamente, ante ese hecho que vimos rápidamente fue por lo que solicitamos urgentemente que se produjera ese debate y, obviamente, esa propuesta de resolución que, repito, espero que sea mañana aprobada ampliamente para evitar, precisamente, esa pérdida de libertades, esa visión de la disminución de los derechos humanos y civiles, en este caso, del pueblo nicaragüense, es que no tiene ninguna culpa de tener un gobierno dictador que les impide esa libertad. Hasta ayer existían, por lo menos, cinco propuestas distintas. Usted dice que hubo un debate interno y se han agrupado en torno a la propuesta que hizo la formación liberal que usted representa en asuntos de política exterior. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos específicos de la resolución y los puntos concretos? Tengo aquí en mi mano la resolución, la resolución conjunta a la que hemos llegado al acuerdo, pues, la verdad que después de un trabajo que yo quiero agradecer al resto de formaciones políticas la responsabilidad que han tenido y donde, pues, encima de cualquier consideración política, se han tenido los intereses, en este caso, para el pueblo nicaragüense. Y para mí había tres objetivos. Uno, el primero, el conseguir el debate, que es lo que hemos conseguido, y dos muy importantes. En primer lugar, la imposición de sanciones. Recoge esta normativa, esta resolución, la imposición de sanciones y, específicamente, al presidente y la vicepresidenta, a Ortega y a Murillo, es decir, a quienes son los iniciadores y responsables máximo de esta ley de prohibición de libertades. Y, en tercera instancia, segunda, por lo que hace referencia a esta resolución, es el inicio de los trámites para la suspensión del acuerdo con Centroamérica, en ese sitio y en Europea, donde, ya lo que le decimos muy claramente a los diputadores, es que si van por ese camino, si siguen, si aprueban esa normativa, nosotros iniciaríamos los trámites para la suspensión de ese acuerdo entre América Central, en este caso específicamente referido a Nicaragua, y a la Unión Europea. Cuando dices sanciones al presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, ¿cuáles son los alcances de estas acciones? El Parlamento le solicita al Consejo de Europa que adopte esas sanciones. ¿Qué implicaciones tendrían en las relaciones Nicaragua-Unión Europea si estas sanciones se aprueban? Bueno, las sanciones son sanciones específicas e individuales, no contra el pueblo nicaragüense. Y eso quiero dejarlo muy claro, porque los diputadores, utilizando su campaña de propaganda, lo que hacen es vincular las sanciones al pueblo, no, en absoluto. Sabemos perfectamente esa diferencia. Las sanciones van específicamente dirigidas al presidente de Nicaragua, el señor Ortega, a la vicepresidenta del gobierno de Nicaragua, la señora Murillo, con lo cual es específicamente, perfectamente definido, las sanciones no son para el pueblo, sino para los diputadores, para los que suprimen, los que eliminan libertades y actúan y atentan contra los derechos humanos. Punto número uno. En el caso de que los diputadores siguieran adelante, que yo espero y deseo que no, en ese ámbito de privación de libertades, con esa ley lo que solicitamos es el inicio de ese trámite de suspensión de ese acuerdo, específicamente entre Nicaragua, por el vínculo con Centroamérica y la Unión Europea. A nosotros nos gustaría no tener que llegar a esa situación, obviamente porque quienes van a sufrir las consecuencias pues es las familias, las empresas, las compañías que puedan estar establecidas, pero lamentablemente, lamentablemente, el responsable último o primero en ese tipo de decisiones van a ser los diputadores si llevan a cabo la aprobación de esa ley contra la gente de Estado y Geroso. En el caso de la sanción contra Ortega y Murillo, ellos tienen la representación del Estado. Es una sanción, a final de cuentas, al Estado de Nicaragua. ¿Cómo afectaría esto en las relaciones de Nicaragua con los gobiernos de la Unión Europea si el Consejo de Europa decide acoger esta propuesta que usted dice que tiene el respaldo de la distinta bancada parlamentaria y que podría ser aprobada el día de mañana? No va contra un gobierno, va específicamente con quienes asumen el liderazgo de ese gobierno, específicamente contra el presidente del gobierno, contra la vicepresidenta. Son sanciones con nombres y apellidos desde el punto de vista de sus atribuciones competenciales o de responsabilidades de acción institucional. Pero, en ese sentido, todavía no se han especificado. Lo importante es que se acuerde el objeto de iniciar el proceso de salida, de anulación de ese tratado y también la importancia que es el hecho de imponer una sanción. Luego se tiene que definir, pero lo más importante es que estas sanciones se avalen, se aprueben y se acuerden mañana aquí en el Pleno del Parlamento Europeo. Lo que queremos es que el señor Borrej se implique, que el señor Borrej no se ponga de perfil, que el señor Borrej no mire hacia otro lado, sino que queremos la implicación inmediata y directa del señor Borrej, el alto representante de la Comisión Europea, a la hora de que vea inmediatamente que esas sanciones se han solicitado por parte del Parlamento. ¿Esta decisión que podría tomar el Parlamento Europeo es vinculante para la Comisión Europea? ¿Tiene que ser acatada por la Comisión Europea? Sí, y por eso precisamente en numerosas ocasiones cuando en determinadas resoluciones anteriores, como es el caso de la que se aprobó el año pasado, en el diciembre del 2019, lo que yo, en particular, he pedido precisamente es que las sanciones, yo envié una serie individualmente cada uno de los embajadores de la representación permanente que tienen los países miembros aquí en Europa, les envié a principios de año precisamente una carta solicitándole la ejecución de esas sentencias que ya en otras instancias ya han sido aprobadas. Por lo tanto, es un carácter vinculante desde el punto de vista de qué se le exige, en este caso, al máximo representante, en este caso, al alto representante de la Comisión que ejerce y que imponga esas sanciones. ¿Qué implicaciones tendría que se active el proceso de la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa? Anteriormente, otros colegas suyos han señalado que este es un proceso que puede ser muy prolongado, que no tiene precedentes. Incluso, alguno dijo esto es como activar una bomba atómica por las consecuencias que tiene para el país que quedaría excluido del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es que cuando uno firma de acuerdo se compromete a cumplirlo y lo que no puede ser es que aquí alguien firma de acuerdo para no cumplirlo. Y claro, como durante demasiado tiempo han estado acostumbrados a que ellos incumplían y aquí no pasaba nada, ya ha llegado el momento de la pasividad. Yo no quiero firmar algo, no quiero ser responsable de una determinada decisión y que finalmente eso no llega a nada porque alguien no está encima de ello. Yo quiero estar encima de ello. Es lo que he hecho desde el primer minuto reclamando la imposición de sanciones en otros casos anteriores y desde el mismo momento en que se apruebe este en la ejecución. Es decir, si cumplimos, si firmamos un acuerdo y no lo cumplimos, lo que están haciendo los dictadores es reírse en primera instancia de su pueblo y en segunda instancia o en primera, como usted quiere decirlo, en cualquier caso y de la misma manera de la Unión Europea y es el momento en que la Unión Europea diga basta. La única manera en que entienden estos señores los dictadores, lo único que entienden es de presión internacional y si quieren presión la tendrán y la tendrán desde mañana. Esto significaría un cambio en las ventajas que en este momento tiene Nicaragua en esta relación comercial y política con la Unión Europea en cuanto a nuestras exportaciones y esto puede tener implicaciones también para la economía nacional o para sectores que no son directamente responsables de las decisiones y las acciones y el incumplimiento que está tomando la dictadura. ¿Cómo valoran ustedes el efecto que esto puede tener? Pues valoramos que es necesario que se cumplan los acuerdos precisamente porque el incumplimiento lo que hace es llevar al pueblo nicaragüense a esta situación de pobreza, a esta situación de pérdida de los derechos humanos y además nosotros estamos en contacto también con la oposición nicaragüense y también avala precisamente que tomemos esas decisiones. Por lo tanto, nosotros no hacemos nada que no previamente no hayamos consultado y obviamente si entre todos decidimos que esta es la forma de llegar, de llevar a cabo para evitar precisamente que se vuelva a repetir el año que viene una serie de elecciones que estamos convencidos de que van a ser unas elecciones con falta de transparencia, con una corrupción predeterminada por parte del propio gobierno que sabemos que va a pasar lo mismo que pasa en todas las dictaduras, es decir, que la gente vota y sale lo mismo de siempre porque la dictadura está presente, pues mire usted, es el momento de que eso no pase, es el momento de anular ese tratado, de pedir precisamente la activación de la suspensión del mismo y nos gustaría que fuera la última instancia, pero que todo el mundo sepa que el responsable último no es la Unión Europea, la Unión Europea está simplemente cumpliendo el tratado, quien lo está incumpliendo es el dictador y a él deben de pedirle responsabilidades. De manera casi coincidente con este proceso que se está llevando a cabo en el Parlamento Europeo, en las próximas semanas también está planteado un debate en la Organización de Estados Americanos sobre el tema de Nicaragua, sobre la falta de condiciones para celebrar elecciones no solo transparentes como usted decía, sino también competitivas, que se permita a la oposición a las diferentes formaciones cívicas que han surgido en el país participar en este proceso bajo un árbitro neutral, bajo un árbitro confiable. ¿Qué relación tiene este proceso del Parlamento Europeo con la Organización de Estados Americanos? ¿Hay algún vínculo con este proceso? No, son instituciones absolutamente independientes, no existe más que en este caso el vínculo de querer que la libertad impere por encima de cualquier otra consideración, de que haya unas elecciones transparentes, de que haya una selección de quien considera, bien a nivel individual, a nivel de agrupaciones, formaciones, asociaciones, colectivos, entidades, lo que sea, se pueda presentar en libertad que no tenga nadie la, digamos, el temor, el temor manifiesto, fundado y además evidenciado de que las elecciones han sido corruptas, que han sido intervenidas, que ha sido el propio régimen el que antes de que se celebraran las elecciones ya tenía sus resultados para mostrar a la prensa. Ha pasado, hace nada, ha pasado eso mismo en Bolivia y sabemos lo que ha pasado. Por lo tanto, lo que no queremos es que esa situación se vuelva a producir. Es una coincidencia, pero lo que me alegro es que en cualquier caso se solicite, se exija y se vigile, se supervise exactamente lo mismo. Usted decía que las sanciones apuntan a poner una presión externa sobre el régimen dictatorial de Ortega y que es lo único que entienden los dictadores, pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, se han aplicado sanciones similares y de parte de la Unión Europea el régimen de Maduro mantiene su control, mantiene su estabilidad, incluso va a realizar elecciones legislativas en diciembre en contra de la voluntad incluso de la mayoría de la población venezolana y de la oposición venezolana. ¿Qué tan efectivas son realmente estas sanciones externas? Bueno, lo que pasa en otros países no nos tiene que impedir que el proceso siga de la misma manera. Por lo tanto, de lo que se trata es de que en el caso en el caso en concreto de Nicaragua, obviando lo que pueda haber pasado en otros países vecinos en donde también, desgraciadamente, falta esta libertad, hay que seguir trabajando en esa línea, hay que seguir presionando, hay que seguir interponiendo sanciones, hay que seguir preservando y ayudando precisamente a que el Estado de Derecho funcione. La Unión Europea debe ser activa, debe ser proactiva, diría yo, y sobre todo contundente a la hora de que sus tratados se lleven a cabo y se materialicen. Por lo tanto, si alguien no lo hace, nosotros, los parlamentarios que tenemos la responsabilidad aquí en Europa de velar por el cumplimiento de nuestros tratados, no debemos ser pasivos tampoco. Usted decía que están en comunicación con la oposición en Nicaragua, ¿cómo valora el nivel de la presión nacional que se está ejerciendo contra el régimen de Ortega para demandar una reforma política, una presión que se ejerce bajo un Estado policial? Es decir, ¿puede la presión externa sustituir la presión nacional? ¿Se puede ejercer presión en Nicaragua bajo un Estado policial? Lo que se trata, yo no puedo hacer, no voy a hacer valoraciones sobre la situación de las distintas formaciones políticas que son la oposición directa al régimen de Ortega y Maduro. Lo que sí que puedo hacer es que donde nosotros estemos y donde particularmente yo esté, lo que voy a hacer es ayudar al máximo para que la presión externa, en este caso procedente de las instituciones europeas y del Parlamento Europeo al que yo represento, junto con la lucha interna que están llevando a cabo todas las personas que forman la oposición, pues lo hagamos, al menos, y lo estamos haciendo conjuntamente. Es muy complicado, es muy difícil y yo le quiero dar las gracias, animarles y decirles que reconocemos al máximo cómo están ejerciendo esa presión interna, a pesar, como usted decía, de un Estado represivo, de un Estado policial, que incumple con los derechos humanos. Permítame, don Carlos, que aprovechando esta entrevista me pueda dirigir a todos aquellos con nombres y apellidos que representan a la oposición, pero también anónimos, familias que tienen a sus familiares en prisión como presos políticos a los cuales se les ha asesinado, por ejemplo, agricultores, gente del campo que no tenían ninguna culpa de nada como no tienen ninguna persona que defiende la libertad. A todos aquellos a los que se les tortura, permítame enviarles mi máximo cariño, aprecio, decirles que no están solos, que sabemos las dificultades, somos conscientes, ayer mismo sabíamos que supimos que algunas de las madres que tienen a sus hijos secuestrados, que tienen a sus hijos encarcelados, estaban recibiendo la presión directa de la policía, pero esa policía luego se retiraba y venían los que todos sabemos que son los amenazantes civiles con sus motocicletas, como hemos visto también en algún vídeo y que hemos estado directamente en contacto, sabemos la malvada, la criminal presión que se ejerce sobre las personas de buena voluntad y que creen en la libertad. Precisamente a todas ellas les quiero dar las gracias por seguir luchando y mis ánimos personales porque juntos, ellos con la dificultad del momento y la presencia física en Nicaragua y nosotros desde las instituciones juntos conseguiremos acabar con la dictadura sin ningún tipo de duda. La resolución que se presentará mañana puede ser objeto de modificaciones o solamente se expone para aprobarse o rechazarse. No, en principio se van a presentar una serie de enmiendas que son las que se están negociando en última instancia pero nosotros los principales partidos el Partido Popular Europeo el Partido Socialista Europeo los Verdes y los Conservadores en base a la resolución que hicimos nosotros desde el Partido Liberal Europeo Reino y Vigro hemos conseguido generar un texto un texto común un texto de consenso un texto muy trabajado un texto a conciencia analizado que estoy convencido no me cabe la menor duda de que será aprobado mañana el jueves en la sesión plenaria a las once y media de la mañana. Y el objetivo último de esta resolución apunta a demandarle al gobierno uno que no apruebe estas leyes punitivas dos que permita el retorno al país de las comisiones internacionales de derechos humanos y por el otro lado que restablezca el proceso de diálogo para una reforma política que permita elecciones libres esos son los elementos principales efectivamente basados también en la anterior resolución que aprobamos en diciembre donde se pedía la libertad de los presos políticos y que se diera una reforma prácticamente de todo el sistema democrático de sistema electoral que se permita un voto un voto de libertad unas elecciones transparentes y libres todos están basados en el mismo hecho en el mismo eje en la misma base que es la libertad la democracia la no opresión la no dictadura y que el pueblo nicaragüense el pueblo nicaragüense de libertad elija y decida quienes quieran ser que sean las personas que les gobiernen eso es lo que dice el eurodiputado José Ramón Bausá sobre esta propuesta de resolución que será debatida mañana jueves en el Parlamento Europeo donde podría ser modificada o aprobada y en unas horas conoceremos cuál es el texto final de la resolución sobre Nicaragua el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses si ni o i me o o a o o ¡Gracias!